ok ok este es el vídeo número 379 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior nos encargamos voy a mostrar la vista de generar este diálogo de suite alert desde ese diálogo el propósito es seleccionar el tipo de vehículo vale cuando se vaya a realizar el ingreso ese diálogo aparece únicamente cuando el vehículo no existe cuando el vehículo no existe ok vale permítanme otro segundo qué pena las interrupciones ya está ya está tenemos este modal bueno la primera opción no se puede escoger en la que dice selecciona una opción porque en el código dice input placeholder selecciona una opción selecciona un tipo de vehículo vale y estos input options se van a cargar de la siguiente manera como a ver bueno realmente esta información esta información como sería porque la idea es cuando se visite parqueos aquí en roads parqueos aquí le pasamos tipo vehículos y los obtenemos todos y esta información la pasamos acá vale la pasamos ahí allá tendríamos los tipos de vehículos tipo tipos 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 vehículos o tipos vehículos perfecto entonces al momento de renderizar la vista de parqueos se envían los tipos de vehículos ahora tenemos el reto el reto de imprimir esos tipos de vehículos en esta sección aquí ese es el trabajo entonces en tan copiaré esto y nos vamos a chat GPT ahorita no estoy pensando mucho le voy a decir para los input options los datos provienen de una variable que se asigna a la función render template es el nombre de esa función si render template render template en una operación de ruta en una operación de ruta como las puedo renderizar como las puedo renderizar los datos deben como las основas de ruta como las opciones que se asigna a la función render template es el nombre de una operación de ruta como en una operación de ruta como en una operación de ruta como las opciones que se asigna a la función render template es el nombre de ruta A ver que Yo creo que el AI detecta Cual framework estamos Pasar los datos al template en flags Esperemos ahí a que Renderice Esperemos a que Renderice Perdón, que de la respuesta Vale Entonces Le enviamos los tipos De vehículo Y acá le decimos Cedes option Ah, ok Podría ser esto Tan práctico Vaya, vaya, vaya Muy bueno Entonces metámonos Al código A parqueos.html Voy a pegar aquí esto Pero ahí tiene problema No es así tan sencillo O que hay que hacer antes Habrá que hacer algo antes Exception Exception Tant Sede Options Esta línea convierte el diccionario Cedes en un objeto Javascript Utilizando la función ToJSON De Jinja True Porque si es que Esta sintaxis No es válida O que tendríamos que hacer antes No No Voy a pasarle esto A chadipity Ahí está Procesando El error El error que estás viendo Ocurre porque parece Que hay un problema De sintaxis En cómo estás Utilizando Tu Json Aquí está La corrección Cuando usas Tu Json En un template De Jinja True Debe estar Completamente Dentro De los delimitadores Pero yo veo Que es la misma Respuesta Inclusive Copio Pero Lo mismo Lo mismo Vaya 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 Entonces ¿Qué podemos hacer? Estamos en un callejón Sin salida Colocación De tu Json Si sigues Teniendo problemas Asegúrate De que el template Se esté renderizando Correctamente Por Flax Y que el archivo Y que el archivo Este procesando Los delimitadores Bueno Haremos lo siguiente Él Asume Que esto es un error Pero ¿Qué pasa? Si el renderizado Detecta Que no es Un error Para Jinja True Porque Este archivo Parqueos Punto HTML Básicamente Se renderiza Con esta Con esta función ¿Vale? Listo Regresemos Aquí CD Options Sería Sería Llave Llave Valor Llave Valor Llave C Options Ok Realicemos Una prueba Control R Vaya Ahí Ya hubo Error Object 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 CD Is No JSON Serializable Ok Ya entiendo El objeto CD No se puede Serializar Tendríamos que hacer Algún cambio Aquí Igual Le pasaré Esta Información A ChatGPT Para que la tenga En cuenta Enviamos El prompt Esperamos Un segundo Eeeh Tan 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 Problema Los objetos De la clase CD No son Serializables No Pero es que No es Serializables Yo me equivoco Ahí No es Serializables Si no Esperame A ver Tipos Vehículos A ver JSON Será que Con esto Bastaría A ver Pasemos Aquí Esta Información Tipos Vehículos Sería Aquí Tipos Vehículos Options Lo pego Acá Ok Esto lo podemos dejar Como constante Intentemos Nuevamente O si no Ya dejamos Para el siguiente Video No hay De otra Seguimos Teniendo Error Hay que Corregir Esta Parte Un vehículo Tipo No tiene Esa Función Ok Entonces Un commit Tratando De Mostrar Opciones De Tipos De Vehículos Hay errores Subimos Los cambios Al repositorio Remoto Ok Dejamos Hasta aquí Adiós Adiós